Uno de los puntos que más distingue a la Dirección Regional Grande de Térrada del Ministerio de Educación Pública es la cantidad de centros educativos indígenas que la conforman, a sabiendas que principalmente en Buenos Aires de Punta Arenas existen una cantidad importante de zonas. Esta es una oportunidad para contextualizar la educación, basados en las experiencias culturales de cada zona de los liceos y escuelas. Bueno, realmente más que esfuerzo es una gran oportunidad para contextualizar la educación. Si bien es cierto que tenemos un currícula nacional, la parte de la contextualización es lo rico que se puede trabajar acá, con el gran aporte de cada una de las culturas a los procesos educativos, donde tenemos que trabajar el tema de contextualización, partiendo de la base cultural que tiene cada uno de los diferentes territorios ubicados acá, de acuerdo a su cosmovisión y cosmografía definida ancestralmente para cada uno de esas zonas. Uno de los retos de esta dirección es elevar el nivel de la educación en las zonas indígenas a fin de convertir a los estudiantes en futuros profesionales, que vayan preparados desde que salen del colegio para enfrentarse a las universidades y puedan amoldarse a la sociedad. Ya se está trabajando en la contratación de docentes indígenas para que eduquen de mejor manera a los estudiantes. Realmente sigue siendo un asunto que se trabaja con gran empeño y dedicación, necesitamos elevar la calidad de la educación en los colegios indígenas, por ahí va el gran enfoque que tenemos, porque necesitamos formar jóvenes que sean competitivos también cuando se incorporen en las universidades. Uno de los grandes retos está enfocado hacia eso y esperamos irlo logrando paso a paso. De hecho que ya contamos con profesionales indígenas, formando indígenas dentro del territorio, que es lo que nos contábamos hace un tiempo atrás, docentes ya graduados por universidades y gente que también se han abierto a otras oportunidades a nivel universitario. Sé que todavía hay cosas por mejorar, pero ese es el gran reto que tenemos y sobre lo cual tenemos que seguir trabajando. Entre las cosas por mejorar destacan el acompañamiento a las gestiones administrativas. Ante esto se contrataron a cuatro supervisores para territorios indígenas para avanzar en este reto. Además se trabaja en un plan de intervención a los docentes de idioma y cultura y la capacitación a los docentes de cada escuela y colegio. Un poco el acompañamiento de la gestión administrativa, creo que a partir de este año se nombraron cuatro supervisores para territorios indígenas, uno en cada circuito, era uno de los puntos que nos surgía a atender. Desde la asesoría de educación indígena se está atendiendo los docentes de idioma y cultura con un plan de intervención para orientarles mejor en los procesos de formación de idioma y cultura. También se está fortaleciendo con capacitación al personal que trabaja en los colegios para mejorar la parte de planificación y mediación pedagógica y un poco la parte de evaluación que necesitamos siempre afinarlos. Algunos están muy avanzados, otros necesitamos actualizarlos un poquito por ahí. La Dirección Regional Grande de Terrabá tiene su sede en Buenos Aires de Punta Arenas y ahí se brindan servicios administrativos y asesoría pedagógica. La Dirección Regional Grande de Terrabá tiene su sede en los colegios y asesoría pedagógica.